No veo tú que en cualquier momento la vas a tener molestia, ¿no? Y nunca se sabe. Voy a pasar por un lado y bajo un edificio y a la semana siguiente ya no está. Por eso te digo. Y yo con el molde allá de acá y me usan de mensaje de molas, ¿sabes? Pero no me grabé poniendo el dinero ahí. No, mi amor. Yo lo sé, papi. Yo era que quería cuidarte si yo me enfermaba. Sí. Marisa, ¿te parece? Sí. ¿Qué se habrá hecho? Sí. ¿Qué se habrá hecho? Es el ojo de Marisa. Pobrecita. ¿Qué se habrá hecho? Vamos a ver cómo se lleva con ella.